Buenas chavales, soy Trevor y en el día de hoy os traigo el tercer sneak peek de la nueva actualización de Brawl Stars, gente Y por fin os puedo enseñar al nuevo Brawler Otis, ¿vale mi gente? Así que lo vamos a hacer en el sneak peek de hoy, os voy a enseñar la skin, los emotes, las estelares, los gadgets Vamos a estar probando un poquito el Brawler y luego vamos a estar echando un 1 vs 1 contra Guille VGX en voz, gente Para que veáis como funciona el Brawler en una situación real, ¿vale? Pero es que claro, yo tengo miedo porque Guille viene de hace una semana quedar top 2 en un torneo a nivel mundial O sea, quedar segundo que casi ganan a un equipo japonés que son los mejores ya del juego Y casi gana Guille, así que me va a meter un repaso increíble Pero bueno, vamos a ir ya viendo el Brawler, aquí tenéis la foto de perfil que está bastante, bastante guay Aquí tenemos la animación del Brawler sin skin, o sea, si es el Brawler de default Y luego aparece su estrellita y se llama Sil o Zil Como veis aquí, en la habilidad estela en la descripción pone, se escribe C-I-L, pero bueno, en inglés se llama Sil Así que yo le voy a llamar Sil, la verdad, la estrellita Luego tenemos la skin de nivel 70, de base de batalla, que se llama Faraotis, Faraones, lo de Egipto, ¿no? Que, ojo, hace el baile ese, let's go Y tiene como una abejita, ¿no? Tiene como una abejita de mascota Así que aquí estáis viendo la skin, luego tenemos, madre mía, la de emotes que tiene el chaval Están bastante, eh, tiene emotes guapos, eh, me gustan la verdad los emotes Mira, oh, intento disparar a la estrellita, que mono A ver, solo vamos a poner un par, eh, tampoco vamos a poner aquí a vernos absolutamente todos Pero están guapos, eh, me están gustando los pins estos, claro, aquí tiene Están guapos, están guapos, de verdad que me molan, chavales, let's go Así que aquí vemos al brawler dentro de partida, tiene 5700 de vida, bastante rango Y dispara como 3 gotitas de grafite, porque es un grafitero, eh Otis es un grafitero submarino, literalmente está loco, chavales, me gusta mucho el diseño del brawler, ¿vale? Y dispara 3 gotitas de tinta que se dispersan un poco, pero bueno, está bastante interesante Y lo que hace la ulti, que es algo que mucha gente dentro de Supercells, en plan, gente creadora de contenido se está quejando Porque dicen que está rotísimo, lo que hace esta estelar es que tú, es como una marca de Bell Tú tiras, bueno, os voy a enseñar primero la marca, que tira como la estrellita Y lo que hace cuando impactas a un rival es que ese rival no puede ni tirar gadgets, ni tirar ultis, ni tirar ataques básicos, ¿vale? Así que vamos a marcar al robotito por aquí, luego lo veréis mejor contra el guillo VGX Pero el chaval no me dispara, y obviamente es un robot, no tiene gadgets ni super, pero tampoco podría Así que es algo muy, pero que muy hardcore, gente Y chavales, el primer gadget es bastante interesante, es muy divertido, lo vais a ver ahora Y lo que pasa es que tú te activas gadget cuando tienes la ulti disponible, ¿no? Tú tiras la ulti y si la fallas, si no impactas con nadie, con la estrellita Sil Se queda ahí campeando, como veis pone, se queda dormida en el suelo hasta que se acerca un enemigo Vais a verlo, chavales O sea, imaginaos, yo tengo ya mi ulti cargada, ¿vale? Yo me tiro gadget y tengo la ulti, ¿vale? Y casualmente la fallo, ¡ay, ay, jope! La he fallado, soy malísimo Pues la estrellita, ya lo veréis contra el guillo VGX Se queda aquí, a ver, no, ¿eh? Porque el otro gadget es mucho mejor Y si vamos a la hija no lo veréis, pero bueno Y se queda aquí dormida de pana Y si un rival hace mua, 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 pues se la come Y le pone el efecto totalmente normal, ¿eh? Así que eso es interesante Pero el segundo gadget, en mi opinión, es mejor Y luego el segundo gadget, chavales, se llama salpicaduras Y lo que hace es que cuando tú te lo activas, dejas como un charco de barley en el suelo Vamos a verlo Vale, gente, aquí lo vemos, disparo totalmente normal Perfecto, tú te activas el gadget y haces bup, 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 pum Sueltas aquí un charquito que quita bastante Es como un charco de barley, ¿no? Bastante interesante, bastante guay Y este gadget, en mi opinión, es mejor Porque, vale, es que ciclas ultis muy rápido, chavales Es que mira, tú fallas una ulti Tú conectas unos buenos tiritos, buenos tiritos, buenos tiritos Y ya tienes otra ulti, ¿vale? Así que realmente, yo creo que este gadget es bastante mejor que el anterior Aunque el otro gadget no está mal, ¿eh? Pero empezamos con las estelares y ya ahora ya nos vamos con el 1 vs 1 contra aquí y VGX, ¿vale? Lo que hace la primera habilidad estelar es que la duración de la ulti, de la marca de la estrellita Dura un 33% más de tiempo O sea, tú marcas a un rival y con esta estelar, pues, está un 33% más de tiempo marcado Y la segunda estelar, cosa que me parece una auténtica locura Esto lo tienen que nerfear, pero es que 100% Es que en todos los básicos, en toda la partida, durante toda la partida Otis dispara un 33% más de tinta Que eso se traduce simplemente en una gotita más de tinta Que quita el mismo daño que todos y eso Es como, imagínate que yo que sé Que a Bo le sumas una... Es que es lo mismo Ojo, lo acabo de pensar Lo acabo de pensar ahora Improvisado Es como si a Bo, en vez de que cada vez dispara 3 flechas, dispara 4 Siempre, durante toda la partida Una auténtica locura Es que no tiene lógica Y ya sé que he dicho que no hacía falta enseñaroslo Pero es que para que flipéis Para que veáis que esto es una auténtica locura Es una gota que quita igual, quita... Es igual, es igual, es igual O sea, una locura Una locura O sea, me parece una auténtica... No, o sea, no tiene sentido, mi opinión Esta estelar O sea, no... Es de las mejores estelares de la historia del juego, en mi opinión Es que no... No tiene lógica, eh Vale, chavales Fue primera partida contra probablemente el peor jugador de... ¡Bobo! ¡Eh, eh, eh, chaval! Te van a funar, eh Te has puesto muchas cretas tú, ¿no? Hombre, es que la PAP está bien buena, eh, brother Ah, vale, que ya empiezas... Vale, vale, vale O sea, tú, vale Vale Pero qué guapo lo del graffiti que dejas en el suelo, eh Yo dejo tinta negra Está golfo, tío Es así, un rojo superfueco ¿Dónde está, Rati? Ya, puedes salir de ahí ¡Cógeme este gadget, crack! ¡Cógemelo! ¡Uf, hostia! Con los dientes, eh, crack Uf, qué buen tiro, bro Qué buen predictor Debería haberme pillado versión, eh A lo mejor No llevará refuerzo de velocidad, ¿no? Eh, no, creo que no, pero... No Escudo y creo que daño Vale, yo también Vale ¡Uf, me estás... Me estás pillando, eh, bro! ¡Qué pesado! Te tiro un charquito Te tiro un charquito, cógemelo, crack ¿Cuántos has tirado ya, el charquito? Dos Vale Y voy a tirar un tercero, me la suda Hostia, pero ha sido una basura muy gorda, tío Me has ganado, me has ganado Me has humillado, me has humillado, tío Me has humillado... No, qué buen charco ¿Es bueno, sí, es bueno? Qué buen charco Sí, pero toma, vejita ¡Uti! ¡Tengo a... ¡Oh! ¡Qué rata! Chaval, pero a mí no me tires eso, eh Déjame darte la abejita, al menos Me hace ilusión Déjame darte la abejita, al menos La abejita Toma, abejita Cógemela, chaval Y ahora te mato, ahora te mato Eres malísimo Eres malísimo Eres malísimo Vale, no Lo soy yo Vaya humillada que me ha hecho guillo para que heis Obviamente Vale, ok Me ganas el gemas Pero tú tranquilo, tú tranquilo, chaval Ahora Te vas a cambiar el nombre Me vas a intentar trolear una vez más, ¿no? Supongo Obviamente, obviamente Vale, pues yo voy poniendo... Voy pensando qué mapa de balón poner Es que el balón me lo ganas siempre, tío Porque coges la bola cual ratilla de bosque Voy a jugar... Hostia, pero ahora podemos jugar el nuevo modo, tú, es verdad Voy a poner... No lo sé, hermano No sé qué es esto poner, brother Cancha peleona Eh... Venga, voy a jugar un estadio Brawl mitiquísimo, tío No, que aquí me ganas siempre No, 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 paso Eh... Gol de campo Este mapa que se ha abierto Venga Estoy ready, eh, yo Voy a jugar sin skin una partida Porque se ve que tú has ganado sin skin Y daño y escudo de refuerzos, eh Let's go ¿Dano y escudo o qué? Tienes de nombre Messi A ver ahora que se ha puesto el chaval, tío ¡Messi, sí! Vale Eh... No me vas a ganar ahora, eh, chaval Que lo sepas Yo creo que sí Es que claro, empiezo a cañar el daño Qué buena, tío Está algo pésimo empezar así, eh No, a mí no me gusta Sí que es verdad que este personaje está rotillo, eh Como tú has dicho antes Está rotillo, yo creo, tío Al menos el nivel de once y tal Sí, sí, pero como me se cae, tío Cállate, chaval Tengo que de aquí Aquí ambos con nueves Toma, predict Ojo, tengo que aprovechar el bug, eh Aprovechar, aprovechar Oh, muérete, tío No te mueres ni que te pague, bro ¿Cuánto te tengo que pagar para que te dejes ganar? 8.000 Solo, vale, voy Vale, 10 cosas ahí para ganar tiempo, pero... Pero buff No, 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 no Para, 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 para De verdad Cuánto dura eso Cuánto dura, cuánto dura Bastante, ¿verdad? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Bro ¿Qué pensaba que se me iba aquí? Nah, ya me has ganado Pero en verdad ¿Cómo me la tienes ahora? Porque te meto así Claro, claro ¿Qué es eso, tío? No No lo has fallado, ¿no? ¿O qué? ¿Lo has fallado? Sí Toma, te atravieso Qué buena esa A ti te hago lo mismo Pero ya muy tarde No, corre, Trevor No, no, no Vamos Let's go Lo he hecho bien Vamos Buena, 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 buena Lo siento, voy a acertar Como te ves la bola Que me pongas lo del dunk Necesito ganar esto, ¿eh? Vale Pero claro, si tú ahora me... Es que si das la ulti, ganas Lo he gastado, lo he gastado, ¿eh? No tengo nada Tengo bomba así que solo Y no te quedan gadgets A mí tampoco No, se ha gastado todos, tú Estoy nervioso Quiero llegar a la última, al menos Pfff Pfff ¿Cuál es el segundo, sí, bro? Yo voy avanzando un poquito Si no te importa, ¿verdad? Uff, ahí llegas tragado, ¿eh? Encima no te veo, tío Como me acerque y me dispara No me gusta esto, ¿eh, bro? ¡Vamooos! Ah, te lo he jugado rato, te lo he jugado rato Tengo que reconocerlo, bro Pero, ¡quiero ganarte, tío! ¡Quiero ganarte! Buena, buena, buena No te da tiempo, ¿eh? No te da tiempo, ¿eh? Bueno, a lo mejor siempre me duele mucho En verdad, ¿no me...? ¿Y si te tiro esto? Claro, claro No puedes chutar, ¿no? ¡Claro! ¡Claro que no puedo! Manos de gamba, vale Pero yo tengo ulti, ¿eh? Cuidado, Messi Haz honor a tu nombre y marca, ¿eh? El que da ulti gana, ¿eh? Está guapo Tengo ulti Ven aquí Nada, tengo miedo, tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡I have miedo! ¿Me quieres tirar una... ¿Quieres sacar una ulti, rata? ¿Quieres sacar una ulti, rata? Eres muy bueno Eres muy bueno, tío Das mucho asco, tío Das mucho asco, tío ¡No! ¡Me vas a ganar, bro! ¡Ah! Este personaje es haciendo mucho asco, ¿eh? ¡Me vas a ganar, tío! ¿Yamos? ¿Remontamos o qué? ¡Qué rata eres, tío! ¡Qué bueno! No te rías, ¿eh, chaval? Que te voy a bloquear de WhatsApp luego No te vas a alarmar ¡Ah! ¡Qué rata eres, tío! ¡De verdad! ¡Ah! 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 ¡Párate, tío! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Hostia! ¡No, no! ¿Cuánto da 40, tío? ¡Qué atraco es este! ¡Qué atraco es este, tío! ¡No, me he matado a la policía! ¡Dante hasta atraco, tío! ¡Ah! ¡Ah, labrona! Tío, ya paso a jugar contra ti Eres un rata Así que espero que no ¡Qué broma! Última, última, última Si la gano me conformo He creado He creado un mapaguille Que tiene un nombre Que te va a gustar O sea, te va a gustar, ¿vale? Es un chiste que tenemos Que no, qué broma Te estoy insultando en el título ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del mapaguille? ¡Uu! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Vale Y ahora Ponte la otra skin, hermano ¿La de Pharaotis? ¿Qué opinas? A mí no me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno A ver, esa te la regalan En el paso como siempre, supongo, ¿no? Sí, bueno Regalan Bueno, en el de nivel A ver, regalas Vale ¿Quieres probar el otro gadget? Que no lo hemos probado Vale Pero no sé si será muy útil Pero venga Lo cambiamos Pero la estelar no Es que yo ya lo he dicho antes A los que han visto el vídeo Que es que No tiene sentido Que aumente una gotita más de tinta Está muy rota, ¿eh? No tiene lógica, en mi opinión Vale Pues yo estoy ready, ¿eh? No me deja cambiar los refuerzos, tú ¿Qué tengo que hacer? Yo llevo escudo daño, tú Eh, velocidad y el de curar Pero no me deja cambiarlos Pero ese es el bug, tío Que claro Que aún no han arreglado Lleva un año ya, tío ¿Pero qué te vas a hacer? ¿Seguís bien, ¿no? ¡Túpe! A mí no me insultes, chaval No, en verdad lo soy En verdad lo soy Pero dale Que vas a sentir la furia de Otis De Pharaotis No, me vas a partir, tío Esa kills, ¿eh? Esa kills, Guille Pero claro No sé si nos vamos a matar mucho con esto, ¿eh? Pero bueno Sí, yo he calcado algo ahora Venga, hay que rushear, ¿eh, Guille? Hay que rushear Nada de mantener rango Full rush Quien gane Quien gane el más calvo Ah, vale Que me has metido una ráfaga de tinta De calamar Rusheo, ¿eh? Yo sigo rusheando Vale, vale No, yo lo quiero hacer, bro Pero Estaba más tocado ¡Oh! ¡Párate, tío! Con la vejita esa dorada, bro Nah, te puedo Lo hemos comprobado Y cuando la ulti acaba Tienes las más hijos de antes, ¿eh? No empiezas de cero, ¿sabes? Sí, 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 claro Es un dato importante Nah, me estás partiendo en siete, tío Bueno, me queda un poco ¡Oh, no! ¡No me des! ¡No me des la abeja! ¡Oh! Voy a tu casa Que sé dónde vives Uff, qué pena ¿Y qué pasa si te la doy yo, eh? Que me matas Toma Nah, no te mato Yo creo que sí ¡No! ¡Muere! ¡Me lo merezco, bro! Me lo merecía, que sí Resfuerzo de daño Te lo voy a hacer, la verdad Voy a hacer zigzags, aquí Vamos zigzags Resfuerzo de daño Actúa Otra ultima, has tirado Lleva dos seguidas, eh ¡No, bro, 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 bro! Vale Bueno, pero Uno, dos, eh Esa kills Uno, dos, voy perdiendo, eh Uno, dos, voy perdiendo Y tengo ulti, eh, bro Tienes ulti ¡La has dejado dormida! ¿Se ve? ¿Tú la ves? Ahora no Pero, en plan, se ve Pero es como una mina de voz, ¿sabes? ¿Písala, no? ¿O qué? No Y claro, puedes ir ciclando otra, ¿no? Obviamente Ah, esa es buena pregunta, eh Claro No, para Uno, tres, tío Voy a comprobarlo, voy a tirar otra Va, va, ya está, bro Se acumulan, bro Se acumulan ¿Qué dices? Te lo prometo que se acumulan ¿Qué dices? A ver, déjame, déjame Ya está, ya me ha ganado, ya me ha ganado Ya me ha ganado, ya me ha ganado Para, para Déjame Pruébalo Bueno ¡Vamos! A ver, déjame cargar otra Rápido ¿Qué dices? ¿Qué saco? Buah, eso es muy hardcore, eh O sea, que no se gasta Entonces, quizás este gallet es mejor Bueno, no sé Pero claro, tienes que gastar gallet Máximo puedes acumular tres Que son las que puedes Bueno, interesante, tío Así que te he ganado Eh, ¿qué se siente? Haber perdido el cazo estelar contra mí, bro Aunque yo haya ganado Aunque yo haya ganado Obviamente en estrellas Aunque se ha dejado ganar y todo Era kills Así que obviamente también he perdido Así que nada Me ha pegado un repaso Pero bueno, es lo que tocaba, ¿no? Te quiero, Tete Te quiero mucho, Corsero Yo en verdad Espérate, un momento Ya he acabado de grabar, eh, bro Pero te estoy aquí bloqueando Guiyasio Bloquearé WhatsApp En Tinder En Telegram En Twitch Y vale En YouTube también Bueno, nada más Después ha estado muchísimo el vídeo Espero que os haya gustado esta paliza Que me ha pegado el don Guiyo VGX, chavales Y nada, si Guiyo Quieres decirle algo a los calvos Que te están escuchando Nada, simplemente que un besazo a todos A ti también No, no, no A mí ya no me hables, chaval Así que nada más Después de estar muchísimo el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales ¡Siu!